Tenemos varios llamados, principalmente quiero hacer un llamado para que la población en general se sume a Si Tienes Ovarios, es una iniciativa ciudadana que pretende impulsar y concientizar tanto a hombres como a mujeres sobre la problemática y la situación real del cáncer de ovario en México. Espero que no haya más claxones, porque es importante el llamado que queremos hacer. Queremos hacer un llamado a la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, para que encabece una campaña nacional de prevención contra el cáncer de ovario. Pensamos que es urgente que la Secretaría tome medidas urgentes, medidas inmediatas sobre este problema, porque en efecto hay una concientización mucho más amplia sobre el cáncer de mamá y estamos totalmente de acuerdo en ello. Sin embargo, falta esta otra cara de otros tipos de cánceres como es el de ovario y por eso estamos haciendo un llamado a la Ministra de Salud, a la Secretaría de Salud, a Mercedes Juan, para que encabece una campaña nacional de prevención contra el cáncer de ovario. También hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que eviten lo posible hacer más recortes al presupuesto, porque sin duda afectan a los programas que ya existen para atender pacientes en diversas instituciones. Y mientras vemos que no hay guantes de látex en muchísimas clínicas y hospitales, hay muchísimos gastos vergonzosos que nos parecen que van destinados a situaciones que no necesita la población mexicana.